Para todos es evidente la importancia de que la educación sea inclusiva, pero para el Ministerio de Educación la inclusión va más allá de integrar a las personas que están por fuera del sistema educativo por razones sociales, culturales, políticas, geográficas o económicas. Incluir también significa reconocer que todos somos diferentes, que contextos sociales y educativos requieren de estrategias diferentes para que la educación sea pertinente. Significa reconocer las diferencias emocionales y cognitivas en los estudiantes, implementar currículos que tengan en cuenta las necesidades locales. La educación debe ser incluyente para construir paz. Este es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Es necesaria una política de educación inclusiva para Colombia porque como estrategia para la inclusión social está sustentada en un enfoque de derechos. En ese sentido la política de educación inclusiva es esencial para poder atender a todos esos grupos que por razones históricas han sido excluidos del sistema educativo. Es necesario tener los lineamientos y las orientaciones para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro territorio nacional puedan ingresar al sistema educativo, permanecer en él y por supuesto alcanzar sus objetivos de formación en las mismas condiciones, independientemente de su procedencia, de su etnia, de su condición social y por supuesto de algunas limitaciones que puedan tener ellos al asistir a una escuela que es en sí inclusiva para todos. Es necesaria una política de educación superior inclusiva porque la educación inclusiva es una estrategia para la inclusión social. ¿Esto qué significa? Significa que es el conjunto de acciones para que todos aquellos que quieran entrar a educación superior puedan hacerlo, puedan permanecer y puedan graduarse de un programa de educación superior. Por eso es importante. Como ente rector, el Ministerio de Educación Nacional plantea esos documentos, esos referentes de calidad, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y por supuesto las orientaciones pedagógicas hacia las secretarías de educación. Este país necesita docentes inclusivos y esto significa qué? Significa establecer cuál es el perfil de este docente inclusivo. ¿Qué debía hacer este docente inclusivo? Se requiere también diseñar espacios de trabajo conjunto entre estos docentes para trabajar la temática y espacios de capacitación para estos docentes. Bueno, son muchos los retos que el Ministerio de Educación enfrenta debido a que es necesario caracterizar a la población que requiere esta atención, por supuesto, generar una unificación de criterios en torno a la educación inclusiva, superar el término de integración o de educación especial dentro de los establecimientos educativos, hacer que todas las escuelas sean incluyentes. Una educación de calidad es una educación inclusiva porque además de estar relacionada con el tema de la competitividad, está relacionada específicamente con el desarrollo integral de la persona. En ese sentido, es una educación que pretende formar mejores seres humanos, ciudadanos respetuosos de lo público, personas que conviven en paz. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional está haciendo un esfuerzo para articular todas las acciones de educación inclusiva en los diferentes niveles educativos. Esa política de calidad que apuesta al desarrollo de los proyectos de vida de los ciudadanos y al proyecto de vida de las regiones y del país, por supuesto, debe ser igual para todos. Por lo tanto, debe ser una política de calidad con equidad para la inclusión.